¡Suscríbete al canal! Espero que eso implique créditos de verdad. Es para los HUD. Los Pykes se están entrometiendo en los trapicheos de contrabando de criaturas de Java y le roban sus clientes del núcleo. Descubre a quienes venden y luego destruye su granja industrial. ¿La mitad por adelantado o nada? Se te pagará cuando cumplas. También me vale. Las coordenadas te conducirán hasta mi contacto. No la hagas esperar. El contacto de Berrick está en la estepa. ¿Quieres dar una vuelta, Nyx? Adelante, Dilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola. Me envía Berrick. Me llamo Monda. ¿Eres nueva? Soy Kay. Este es Nix. Vale, Kay y Nix. Tenéis que entrar, coger la lista de clientes y colocar la bomba en el generador. Así se abrirán las jaulas y arruinará toda la operación. Vale. ¿Y la bomba? Está ahí. Una carga de baradio fundido de tiempo estándar. ¡Oh, Jack! Claro. Baradio. La de veces que lo habré usado. Pongo que toca poner una bomba. El contacto de Berrick está cerca. Estate atento por si ves problemas, Nix. ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan. Pero con el tratamiento adecuado su piel cuela como cuero de Wondark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. ¡Gracias! 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 Si no nos ven, no nos pueden disparar. ¡Se me rayó! ¿Qué ha sido eso? Nyx, necesito una distracción. ¡Aporadse, dicho! ¡Ah! Vale, Nyx, a por ellos. ¡Ah! 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 Muy bien, adelante. ¿Dónde está esa lista de clientes? ¿Dónde está esa lista de clientes? ¿Y si me niego? Ahora que sabes para quién trabajo, no puedo dejar que te marches. Vale, Monda. Tenemos un trato. Tú tienes que acabar algo. Ocúpate de la bomba mientras transfiero los datos. Trabajar con el Alba es muy lucrativo. ¡Vamos, Nyx! ¡Ocupémonos de ese generador! Aquí no hay convertir... ¡Perfecto! Justo lo que necesitaba. Ah, vale. Creo que así está bien. Porque yo no he tocado nada. El temporizador va rápido. ¿Alguna forma de salir, Nyx? Nyx, pulsa el botón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!